Nuestro saludo desde Canal 5 para conversar de todos los temas interesantes. Hoy tenemos al senador Hernán Larraín. ¿Cómo está el senador? ¿Cómo pasó el verano? Muy bien, Raúl. Gracias por poder conversar, como siempre. Y claro, vengo muy relajado, muy descansado, porque tuve buenas vacaciones. Y nosotros también paramos aquí. Paramos aquí también nosotros, el programa. Estuvimos haciendo recuentos y otras cosas, así que todos paramos un poquito. Descansó. Necesario, desconectarse. Yo me fui a una casita que tengo en la playa, desconecté teléfono, vi a muy poca gente, pude leer, pude descansar, dormir, comer con tranquilidad, no apurado como ocurre habitualmente. Así que soy listo para las fotos. ¿Leyó algunos poemas, algunas cosas? Leí muchos libros. Yo soy gran lector. No tanto de poemas, pero de distintos temas. Leí novelas, leí una interesante historia de la humanidad. Leí un libro que me fue muy impresionado sobre las alegrías chinas, que hace una comparación con la filosofía occidental, de los caminos distintos que llegan y de las formas como resuelven problemas que a todos nos preocupan. Senador, usted mirando peleas y cosas por ahí, ¿por qué pelean los humanos? Bueno, hablemos de celos, herencias, pero hay otras que también se pelean. Hay muchas, yo creo, muchos motivos. Al final, y esto es interesante por lo que dice la relación con la sabiduría china, yo creo que al final los intereses, ambiciones, expectativas, aquellas cosas por las cuales uno se moviliza, lo hacen a uno estar con una cierta ansiedad permanente. Y eso hace que se tope con otros que están en el mismo afán y a veces empiezan a colapsar y a generar roces. Senadores. La misma competencia que existe hace que la gente empiece a conflictuarse y no, como plantea la sabiduría china, el yin y el yang, son opuestos que se encuentran y se complementan. No son opuestos que buscan destruirse. Y si uno entendiera eso de la gente, probablemente tendría menos dificultades. Si nosotros entendiéramos muchas cosas, oye, nos llevaríamos, trabajaríamos tres horas cada uno y nos pasaríamos bombas. Pero yo decía, a ver, dicen que la próxima guerra va a ser por agua, pero la humanidad ha peleado por agua antes. Es decir, la guerra por el agua ha sido la historia del hombre, porque el agua ha sido siempre fundamental. A veces, usted que a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta hace 200 años, la agricultura era la principal fuente de trabajo. O sea, por miles de años la agricultura fue el eje de la actividad humana. Y la agricultura, ¿qué otra cosa es? Que agua que transforma la tierra. Y eso genera y ha generado siempre dificultades entre los hombres muy fuertes y muy reñidas. Yo era niño y escuchaba las peleas del agua, ¿y quién se robaba el agua? Era fácil pillarlo en el campo, porque tenía el campo regadito, siempre se robaba el agua. Pero ahora hay una fuerte pelea, esto va porque hay problemas del agua más o menos serios y vienen unas conversaciones. Dos temas en el agua que corren por canales separados. Uno, el cambio climático, que ha traído más sequía y por lo tanto el agua empieza a escasear. Y nosotros, por ejemplo, que botamos el 70, 80% del agua que llega de las montañas al mar, estamos perdiendo esa agua y tenemos que definir una política de embalse, de canales de distribución, de nuevas técnicas de riego que ayuden a preservar y mejor utilizar el agua que hoy día ponemos y que estamos despilfarrados. Pero, senador, una cosita ahí. Si nosotros cortamos todo el agua que va hacia el mar, vamos a cambiar varias cosas abajo también. Bueno, es que nunca se va a cambiar al 100%, nunca se va a detener todo, porque siempre hay un caudal ecológico que tiene que ir. Sí, efectivamente el agua no se pierde en el mar, como uno tiende a decir, porque el agua le lleva nutrientes y eso ayuda. Pero, en lo fundamental, nosotros tenemos que preservar la vida humana y nuestra agricultura. Había un canal y falta el otro canal. Y el otro canal es el tema de quiénes son las aguas. Y hay un proyecto hoy día que está cambiando la constitución y el código de agua que busca hacer el énfasis de que las aguas son bienes de uso público, de uso nacional, no son de dominio privado. Y eso está bien en la formulación general, nadie puede decir que es dueña del agua. Pero, al mismo tiempo, los regantes, los agricultores, necesitan de tener seguridad de riego para poder mantener sus predios. Esos son los derechos de agua. Que la constitución hoy día reconoce lo que se llama los derechos de aprovechamiento del agua, como derecho que cuando yo tengo derechos de agua, son míos, son de mi propiedad. El aprovechamiento de las aguas, no las aguas mismas. Y las puedo usar entonces para regar mis predios. El proyecto lo que está haciendo es limitando ese derecho de aprovechamiento, generando una cierta incertidumbre y un mayor rol de la autoridad administrativa. Y en ese sentido, y con razón, los regantes están muy preocupados. Y han convocado a propósito a Raúl para este viernes una reunión con todos los senadores, han sido todos invitados para que nos podamos referir a estos dos proyectos, la reforma constitucional y el código de agua que tienen en pie de hierra, porque algunas de las disposiciones que se proponen podrían restarle la autonomía y la fuerza que deberían tener los regantes para con sus aguas. Y yo les encuentro razón y por eso voy a participar, dándole a conocer mi punto de vista. Y creo yo que así, si logramos con los otros senadores de distintos sectores políticos, concordar una solución y defender los derechos de los regantes, los cambios que se pueden hacer, porque siempre se pueden esperar, yo no digo que todos los cambios que se están introduciendo en el código de agua sean malos, no. No, solamente aquellos que vienen a poner la incertidumbre o vienen a debilitar o a restringir el derecho de aprovechamiento que hoy día es de los regantes y que lo pasaría a perder o a entregar parte de su manejo a una autoridad administrativa, lo cual a mi juicio no corresponde. Yo los veo en son de guerra, los he visto bien. Están pintados de guerra. Pintaditos. A esta reunión vienen agricultores no solamente de la región del Maule, sino que también vienen del Vigo Vigo y no sé de cuántos otros lugares. Que se hace aquí en Linares porque la verdad es que este es un tema crucial. Estas guerras del agua que son históricas, emergen cada vez que alguien siente la incertidumbre de contar con el agua, para qué le digo cuando es para tomar. Eso ya es el final. Pero para poder cultivar la tierra se producen situaciones muy delicadas que nosotros queremos evitar. Queremos tener una buena regulación, pero darle certeza jurídica a los regantes de que sus derechos no les van a ser expropiados. Senador, tenemos poco tiempo, usted y nosotros, pero hay hartos temas. Hubo incendios o un incendio enorme o varios incendios, no sé, pero fue grande. Pero ¿qué pasa en San Javier? ¿Parral? Bueno, la semana pasada yo estuve visitando algunos lugares afectados por el incendio y además estuve con el coordinador nacional del incendio, Sergio Galilea, junto con el nuevo gobernador Pedro Fernández, quien le deseo mucha suerte en su gestión, viendo precisamente el tema de los impactos que ve. Yo había estado en febrero recorriendo los lugares, hice una propuesta de ideas e iniciativas para corregir algunos problemas, para ayudar lo mejor posible a los damnificados y sobre todo para que quienes han perdido su fuente de trabajo puedan de alguna manera recuperarla. Bueno, fue muy positivo y los cuatro frentes que tenemos aquí en Maule Sur están yo diría bastante bien enfrentados. Desde luego están todos los incendios contenidos, por supuesto, hace rato, pero además en Loquiez, Linares, aquí en nuestra pregondillera, en Peñasco, luego en Niduilo y toda la zona, en ese sector de San Javier, en Catillo y Loma de San Alberto, en Parral, y después en Cauquienes, de Cauquienes hacia Sausal, hacia toda la zona del norte, y debutamos con los incendios, fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros y el más grande, porque ese que empezó en Cauquienes, siguió hacia el norte, tomó por empedrado y llegó a San Javier. Fueron casi 200.000 hectáreas, cuando en todo Chile se quemaron 550.000, casi un 35-40% del incendio se produjo ahí. Bueno, lo importante es cómo seguimos ahora, cómo reparamos. Estuvimos viendo y visité algunas familias que han tenido, por lo menos, muy buena ayuda. Creo que en el caso de Parral, por ejemplo, donde estuve con alguna familia, la municipalidad trabajaba muy bien, pero también los organismos de gobierno, en la recuperación, se están instalando viviendas, yo creo que ya hay la mitad de las viviendas provisorias instaladas, viviendas de 28 metros, bastante mejor, nada que ver con las medias aguas que se instalaban antes, mientras se reconstruye la vivienda definitiva. Están con ayudas en distintas materias, y quizás ahora lo más delicado es cómo generar fuentes de trabajo que los permitan empleo. Quizás por este año, como se han quemado muchos bosques, va a haber que limpiar, destroncar, sacar los arbustos, etc., puede que tengamos algunas nuevas obras que generen empleo, pero también hay que pensar en las nuevas plantaciones, y todo eso, creo yo, puede ser bien apoyado, si acaso hay incentivos para que se generen empleos también por esa vía. Yo diría que esos son como los temas más urgentes. Y por el otro lado, lo otro que hemos conversado también son los cambios legislativos que se requieren. Hay que reformular la ONEMI, hay que reformular CONAF, que tiene procedimientos que han quedado con el proyecto, Hay que apoyar la infraestructura de bomberos, los bomberos en Santiago están muy bien equipados, pero no aquí. Cuando llegaron en apoyo, bomberos de Santiago, nuestros bomberos me decían, tienen cosas que nosotros no tenemos, ni soñamos con tener, equipamientos, tecnologías nuevas, se ve que es necesario también tener ese tipo de apoyo. Yo he pensado, me va a parecer extraño, en una especie de guardia nacional de voluntarios, así como hay bomberos voluntarios, que hayan voluntarios que estén disponibles para distintas cosas, pero preparados. O sea, que aquí hubiesen cuerpos de voluntarios que estén preparados para terremotos, para incendios, para aluviones, para distintas catástrofes. Tienen tantas catástrofes. Por eso, porque aquí llegaba mucha gente con buena voluntad, pero que se metía donde no correspondía, o hacía cosas que no debía hacer, porque nadie le había dicho, tenía el mejor espíritu, pero eso hay que ordenar. Porque tal vez la preparación de los voluntarios permitiría tener una respuesta más ordenada. Y lo otro es que hay que cambiar algunos aspectos de la legislación forestal. Hoy día, cuando a un pequeño agricultor, porque los grandes no tienen el problema, un pequeño agricultor toma la decisión de forestar una parte de su previa, que puede ser 5 o 10 hectáreas, eso no lo puede devolver a reconvertir agrícolamente, se ha recibido un subsidio. Entonces, ¿qué pasó? Hoy día hay gente que se le quemó todo el campo. Se le quemó todo el campo. Y conversando con algunos de ellos, me dicen que no sería una mala idea que pudieran poner nuevamente actividades agrícolas productivas. Entonces, yo voy a promover, ya lo plantea el ministro de la materia, se lo volví a plantear el viernes al coordinador Galilea, le quiero plantear la necesidad de que cambiemos esa legislación para que, por esta vez al menos, quienes quieran reconvertirse a los agrícolas, porque eso es más fácil, que tengan la opción. Así que hay muchos cambios que hacer y espero que los hagamos bien y lo antes posible. Muchas gracias, senador, que esté muy bien. Muchas gracias a usted, pues. Ya nos estaremos viendo. Pausa y volvemos, pero de inmediato.